Hola chicas, bienvenidas de nuevo aquí a un nuevo video. Quiero mostrarles estas manitas, son mías, las de la modelo, porque esta vez, esta vez, invité a mi amiga Leili, nos pusimos de acuerdo ella y yo, se nos ocurrió esta idea de hacer un cambio de diseño y yo claro que sí me presté porque me gusta apoyar, me gusta apoyar a mis amigas, me gusta hacer trabajo junto con ellas y ¿saben por qué? Porque a mí me gusta absorber de cada quien sus técnicas y hacer la mía propia, de cada una que yo voy y que visito y que me hacen mis uñas, yo observo cada detalle y estoy estudiando cada movimiento para absorber de ella lo que a mí me guste o lo que yo vea que funciona muy bien. Hay muchos tips, hay muchas cosas, muchos secretos, muchas mañas que hay por allí que nosotros no sabemos y que de otra persona las podemos aprender. Yo siempre he dicho, chicas, que este mundo no es competencia para nosotras, al contrario, nosotros debemos de aprender de cada quien. Bueno, chicas, espero que les guste este videíto y que no se me vayan a molestar porque las voy a invitar a que pasen al video de mi hermosa amiga para que miren el paso a paso de este hermoso diseño que ella me hizo, chicas. Fui invitada a ir a su casa y hermoso su estación, hermosa. Ella es una persona muy, muy profesional. Es una persona tan, tan creativa, tan, tan... ¿Cómo decirlo? La verdad es una persona muy, muy honesta. La verdad, yo salí de su casa fascinada con su lugar, fascinada con la atención que ella me dio. Una persona muy humilde. Tiene una casa hermosa y me atendió muy humilde. Me atendió muy bonito. Me recibió con un desayuno. Muy linda persona. La verdad que no me esperaba, no me lo esperaba. A veces nosotras nos creamos imágenes o ideas sin conocer a la gente, chicas, y no está bien. Nosotras, como colegas, debemos apoyarnos todas unas nosotras y no andar hablando ni criticando porque cada quien sabe lo difícil que es poder moldear el acrílico y llegar a tener esa perfecta uña que tanto deseamos tener. Todas empezamos por algo, por una uña chueca, por un acrílico mal puesto, boludo, o etc. Así que, como colegas, tenemos que apoyarnos y ayudarnos, chicas. Yo les voy a comentar que aquí les va un tip. Aquí, como ven, ella puso un poquito de aceite y ella está puliendo para que con el aceite y el bloque nuestra uña quede más lisita, chicas. Eso no me lo sabía. Eso se lo aprendí a ella. Y muchísimas gracias por permitirme esta experiencia contigo, mi Aleili hermosa. Voy a dejar el canal de ella en mi cajita de descripción para que pasen a ver el paso a paso. Ella utilizó puro Swarovski. Hermoso, hermoso, chicas. De hecho, les voy a platicar que mañana sábado ella me invitó a una tienda donde ella compra estas hermosas piedritas y voy a ir a comprarme yo un poquito de ellas y haré un videíto para Facebook para que estén pendientes y conozcan esta hermosa tienda. Esas piedritas que ella me aplicó hasta el día de hoy brillan brutal. Cuando me pega el sol, se ve como un arco iris. Ay, no, es una cosa tan hermosa estas piedras. Son puros Swarovskis. Y pues las quise dejar un poquito picadas con el diseño para que pasen al canal de ella y vean exactamente el paso a paso y qué fue lo que utilizó para que ustedes las recreen si les gustan. Muchísimas gracias por tanto apoyo que me han dado. Estoy abierta a cualquier invitación que cualquiera de ustedes me quiera hacer. Ya saben que yo no soy una persona egoísta y siempre me gusta ayudar. Al final del video, tengo unos fotitos de trabajos que realicé entre la semana para que les echen un ojito, chicas. Cuídenseme mucho. Saludos y bendiciones. Y en la cajita de descripción, ábranla para que miren el video de mi hermosa amiga Leili. Bye. Bye.